En el capítulo de hoy conoceremos la historia de Jimena Paul, ingeniera civil que actualmente es la cofundadora y CEO de Nala, empresa dedicada a la retención y fidelización de talentos a escala global. Pero para llegar donde está, tuvo que dejar de lado su trabajo para golpear innumerables puertas hasta que alguien creyera en ella. Aunque no fue fácil, Jimena estaba convencida que tenía que desarrollarse profesionalmente en Estados Unidos. Sus padres siempre le enseñaron a reinventarse en la vida y nunca darse por vencida. Ese ejemplo fue el que Jimena nunca ha perdido de vista y cuando tuvo que partir de cero nuevamente, para ella no fue un problema. Este es el piso 8 de la torre norte de Brickell Avenue. Estamos en Brickell International Academy. ¿Esto es un colegio, un jardín? ¿Esto es un jardín infantil? Es un jardín infantil espectacular. Nosotros antes de venir a vivir a Miami, vinimos a hacer un recorrido. Yo y Cristian, los dos trabajamos full. Entonces, sabíamos que contaron con un buen jardín infantil y iba a ser crítico para el sistema acá en Estados Unidos. Y después de muchos tours, llegamos a Brickell Academy. Y este es el jardín. Ahí se los voy a mostrar. Y después resultó ser la empresa donde yo terminé siendo la gerenta general. Ah, ¿por eso estamos acá? Porque este jardín no es solo un jardín, es parte de una red internacional y tiene un currículum que se vende en todo el mundo. Mira, yo cuando entré, sabía que necesitaba un jardín. No te creo. Y esto pasa en un edificio. Sí, esto pasa en un edificio. Vieron ganas de pasar a correr acá. Llenos de juguetes. Esto está perfecto para un niño. El jardín es espectacular. Además que con el clima de Miami, te aseguras que llueve, trueno, relampaguee, que acá pasa mucho. Los niños tienen su tiempo de juego. Cuando yo llegué a Miami, yo sabía que para mí el jardín era demasiado importante dentro de mi sistema de apoyo logístico, porque no estaba mi familia, no estaba ni mi suegra, ni mi mamá, ni mis amigas. Y encontré en este jardín un lugar donde no solo estaba tranquila, que mis hijos eran tan increíbles, sino que además encontré esto, que es un currículum internacional absolutamente espectacular donde los niños desde chiquititos, o sea, les sacan el máximo potencial. Entonces, para mí encontrar un lugar donde mis niños podían estar mientras yo trabajaba, en un lugar donde yo sabía que estaban como usando lo último que hay en educación, era espectacular. Miren, acá les quiero mostrar esto. Por ejemplo, es una de las salas de clases. Obviamente ahora ya venimos saliendo de un día, pero ustedes pueden ver que... La sala de clases, una tienda india, máquinas de escribir, teléfonos... No, y pueden ver, miren, toda la documentación. O sea, todo esto lo hacen los niños. Como ustedes ven acá en las paredes, hablan por sí mismas. Bueno, a mí me encantó. Jimena, a los pocos años de titularse de ingeniería civil, logró ejercer como jefa de gabinete del rector de una prestigiosa institución de educación superior. Y al tiempo, le dieron el cargo de subdirectora. Pero siempre junto a su marido estaban viendo la posibilidad de irse a vivir a otro país. Hasta que a él le ofrecieron un cargo en Miami que no podían rechazar. No lo pensaron mucho y partieron con sus dos hijos pequeños. Sin embargo, su situación era distinta, ya que su título no era reconocido en Estados Unidos y además era una carrera que nadie la conocía. Es por esto que Jimena tuvo que golpear puerta tras puerta durante mucho tiempo. Que si tú estás empezando de cero y eres padre, algo absolutamente fundamental que uno pierde cuando uno se va, por ejemplo, de Chile, es la red de apoyo. Y en un país extranjero, el jardín infantil pasa a ser tu segunda familia, literal. Y además, este lugar fue el lugar donde yo, sin querer, queriendo, me empecé a meter en este mundo del modelo BES y de esta red internacional. Y eventualmente, cuando yo ya tuve visa de trabajo, decidí que era la empresa donde yo quería estar. Cuando llegué para acá, tenía muchas ganas de ser parte de esta empresa, pero nadie me conocía. Mis credenciales acá no valían. Cuando vi la oportunidad de esta empresa y dije, ¿acá yo quiero estar? Sí, me volví un poco loca. No loca, pero como la gente me dice como, ¿pero cómo? ¿Y fuiste como a la puerta? Sí, fui a tocar puerta. Y partí con la directora del jardín y la directora me contactó con la de operaciones y la de operaciones me contactó con un dueño y tuve que ir a Weston, que queda como una hora y media, tener una entrevista con el dueño a decirle que no era una mamá demente del jardín. Que quería... Que quería decirle cómo hacer las cosas, sino que simplemente era una persona que buscaba trabajar. Yo por siempre voy a estar muy agradecida porque me dieron la primera oportunidad. O sea, fueron los que sin conocerme de alguna forma tomaron el riesgo conmigo. Y bueno, yo después estuve cinco años con ellos. Y les pedí la oportunidad, que me dieran la oportunidad de trabajar con ellos para mostrarles que yo podía hacer un aporte. Y así empezó. ¿Sin pago o...? En una primera etapa, básicamente yo les dije, miren, déjenme mostrarles que yo puedo hacer un aporte en la empresa. Y así empezamos. Yo en ese momento estaba buscando experiencia. Yo necesitaba poder mostrar que tenía experiencia profesional en Estados Unidos. Aunque fuera a través de una consultoría o un proyecto, ir mostrando que yo estaba generando algo en Estados Unidos. Visto desde el mundo de los negocios o de los emprendedores, en el fondo lo que hiciste fue dar una muestra gratis para que el cliente vea que el producto es muy bueno. En el fondo fue tu expertise en Chile. Yo tenía que establecer credibilidad y la mejor forma que se me ocurrió eso era que me vieran con las manos, o sea, tomando acción. ¿Y qué es lo que yo sabía hacer? Yo sabía liderar equipo. Yo tenía experiencia en Chile de haber liderado proyectos, equipos, presupuestos, haber manejado un equipo de más de 50 personas. Entonces, para mí, esta empresa, que eran 150 personas, era un desafío, me interesaba mucho y me motivaba mucho lo que promovía la empresa.